Amigos, esta es la imagen que podemos apreciar este miércoles 3 de noviembre en las inmediaciones a la aduana principal de San Antonio del Táchira como podemos observar en las imágenes, así se encuentra a esta hora de la mañana cuando son cerca de las 7 y 30 de la mañana el ingreso hacia el tramo binacional desde este punto de la avenida Venezuela, muy cercano ya al punto de la aduana decenas de personas a esta hora van ingresando sin ningún problema hacia el vecino país recordemos que hoy ingresan los terminales de células venezolanas en IMPAR 1, 3, 5, 7 y 9 esto debido a que hoy es fecha IMPAR 3 de noviembre tocan los terminales de fecha IMPAR para ingresar a Colombia en torno a Venezuela están pidiendo como requisito para pasar hacia el puente la cédula de identidad y el carnet de vacunación esta imagen que podemos apreciar a esta hora desde este punto de la avenida Venezuela en San Antonio del Táchira reportó para la Nación Jonathan Maldorado y laiva en la Navidad Venezuela en el torno de progreso este punto de la vida es el cédulo de la sana y el carnet de la pública está en la zona de la ciudad que estamos en la zona de la zona y el carnet de la zona lo que estamos en la zona de la zona tenemos que apreciar a la zona